Aplauso fuerte al Señor, agradecido estamos al Señor por su bondad, aleluya Gracias por estar con nosotros esta mañana, que gusto saludarles, verles Que bueno es saber que el Señor como testificaba esta pareja preciosa de que Dios es fiel, amén Y en cada etapa de tu vida, de mi vida, Él está ahí, a veces no le sentimos pero Él está ahí Den otro fuerte aplauso y tome su asiento esta mañana al Señor, wow, gloria al Señor, gloria a Dios Dios es bueno, un hogar agradecido a Dios, un matrimonio, una vida, un joven, un adolescente, un niño agradecido a Dios Es alguien que siempre estará bendecido, esta mañana, esta semana ha sido una semana muy difícil En lo que concierne a mi persona, la suegra de mi hermano, mamá de mi cuñada falleció hace dos días Ella comenzó con algo muy simple, fue hospitalizada y estando en el hospital le detectaron No tengo que decir lo que usted ya sabe y ella falleció en dos días Esta madrugada falleció una amiga nuestra muy querida, es como de la familia, sus muchachos, un muchacho de 18 Acaba de regresar del Army, una niña de 12, 13 años Ella falleció, ella se entregó al Señor los últimos dos meses Quiso pelear el cáncer y está con el Señor ahora Hace una semana difícil, cuando me dieron la noticia esta madrugada Realmente me quebré y dije Señor, realmente, realmente A pesar de todo lo que sucede, Tú eres nuestra esperanza Así que un hogar, una pareja, un matrimonio, una familia Un joven, un adolescente, un niño Se basa en eso, un hogar bendecido Uno aprende a ser agradecido con Dios hermano No es algo que traemos nosotros en el ADN nuestro, no Lo vemos por toda la Biblia Israel fue un pueblo súper, extra, mega bendecido Pero Dios permitió que vinieran ese tipo de correcciones a la vida de ellos ¿Por qué? Porque Dios los ama y los sigue amando Dios permitirá cosas que vengan a tu vida y a mi vida Aún cuando Él nos ama Cuando nosotros estamos propensos a alejarnos de Él Él, Él hermano va a permitir cosas, acontecimientos, circunstancias Que vengan hermano para que tú y yo no nos alejemos de su amor Yo doy gracias a Dios por mi familia ¿No le da a usted gracias a Dios por su familia? Amén Amén Y yo sé que todos pasamos diferentes circunstancias Yo sé que hay problemas, hay altas, bajas Pero yo doy gracias a Dios por mi esposa Que hemos estado casado por 31 años y Dios ha sido bueno Lo doy gracias a Dios por mi hija Kiesi Está graduada también de la Universidad de Vengar Como estos muchachos están estudiando Por mi hija Abigail y ahora mi yerno Le doy gracias a Dios por ella Le doy gracias a Dios por mi hijo Mark Se va a la universidad del año que viene Y estamos tan agradecidos con Dios Dios ha sido bueno Pastor Marcos usted no ha pasado por problemas Si le cuento llora Hemos pasado por altas, por bajas, por medianas Y Dios ha estado ahí En esta mañana el tema que me compete es un hogar agradecido a Dios No te estudiaba un poquito la historia Nos encontramos a 100 años aproximadamente A 100 años 1929 Lo que le conocen aquí en Estados Unidos como la gran depresión La bolsa de valores hace 100 años colapsó 35 al 40% de desempleo De cada 10 personas 4 estaban desempleadas en aquel entonces Todo, la economía afectó A nivel global Pero hablando específicamente de los Estados Unidos Un tiempo difícil Un tiempo hermano Que ameritaba realmente poner la confianza en Dios Yo me pregunto Hay muy poca escritura que nos hable O muy poca historia que nos hable Que hizo la iglesia en aquel entonces Como sobrevivió De quien dependió Obviamente usted y yo sabemos Sin que leamos la historia Sabemos que Dios estaba ahí Hoy día como nosotros enfrentamos 100 años después Esta epidemia mundial El desempleo Pérdida de vidas Seres queridos que se han ido Hermano Familias que usted y yo conocemos Que se han quedado sin trabajo Que están casi sobreviviendo Que tienen que pagar Todo lo que involucra A vivir en California Hermano Todo eso se tiene que cubrir Pero como enfrentó la iglesia Hace 100 años De la misma forma Que la iglesia A través del Señor Está confrontando esta situación De la misma forma Como actuamos En tiempos de necesidad Vamos a hablar en esta mañana Del profeta Abacú Profeta Abacú Si usted no sabía Que existe ese libro Si está en el Antiguo Testamento Tiene tres capítulos Y el verso que voy a leer Es el verso 16 16 y 17 Después leeré al final 18 y 19 ¿Le parece? Vamos a leerlo entonces Dice el verso 16 Oí Y se conmovieron Mis entrañas A la voz Temblaron mis labios Pudrición Entró en mis huesos Y dentro de mí Me estremecí Si bien Estaré quieto En el día De la angustia Cuando suba Al pueblo El que Lo invadirá Con sus tropas Verso 17 Aunque la higuera No florezca Ni en la avidez Haya frutos Aunque falte El producto Del olivo Y los labrados No den mantenimiento Y las ovejas Sean quitadas De la majada Y no haya Vacas En los corrales El profeta Abacú Agricultor De profesión Está usando Una terminología Que sus contemporáneos Lo van a entender Tal vez usted Si es de ciudad Lo siento No entiende Nada de esto Pero yo creo Que la mayoría Tenemos una idea De lo que Está hablando Acá El capítulo El versículo 16 Hermano Abacú Escucha La voz De Dios Y lo que Vendría Él Está pidiendo A Dios Porque el pueblo Una vez más Ha tomado Un camino Equivocado Dios Va a usar Hermano A otra nación Para que venga Y ponga En orden A este pueblo Que hasta el día De este momento No ha entendido No ha guardado Los mandamientos De Dios Y siguen Hermano Ellos Y yéndose Por el mal camino Desobedeciendo A Dios Tras la idolatría Tras cosas Que no agradan A Dios Pero el profeta Escuche Usted y yo Hoy en día Tenemos que tener Oído De profeta Diga amén Yo no dije Que usted tiene Que ser profeta Tiene que aprender A escuchar La voz de Dios Profeta está orando Está diciendo Señor Que va a pasar Con tu pueblo Cómo vamos A sobrevivir De por sí Estamos en calamidad Entiendo Lo que tu pueblo Ha hecho Pero Señor Que vas a hacer Tú Y Dios Le habla Le responde Al profeta Y él se estremece Él recibe El impacto De primera mano De parte de Dios Y cuando Dios Le revela Al profeta Lo que ha de venir Él tiembla Sus huesos Yo creo que Comienza a chocar El uno al otro Y él siente El impacto De esta palabra De parte de Dios Y el profeta Sabe lo que viene Es fácil decir Oh si es que La pandemia Estaba anunciada No, no No estoy hablando De esos profetas Que comieron algo La noche pasada Y les hizo daño Estoy hablando De hombres y mujeres De Dios Que escuchan La voz de Dios De hombres y mujeres Que no esperan A que pase Para decir Oh si Dios Ya me lo había revelado No, este profeta No ha pasado Él escucha La voz de Dios Y él dice Pueblo Prepárese Porque vienen Tiempos Como nunca antes Y él habla El mismo Se estremece El mismo Está compulgido El mismo Está hermano En un shock Está diciendo Wow Que va a pasar Que va a acontecer Pueblo de Israel Había entrado En el paganismo Las modas Ellos pensaron Que nunca pasaría Esto Oh hermano Recuerde Usted piensa Que nunca va a llegar A usted Que nosotros Podemos irnos En pos De lo que queremos Hacer Nos gusta Las modas La cultura Y que That's not bad That's not right Oh Espere lo que Dios Va a hacer Espere lo que Dios Tiene en mente Hay alguien aquí Que entiende Lo que estoy diciendo Mi pregunta es Cómo actuarías Cómo vamos a actuar Usted y yo Confrontando Estas circunstancias Hay dos extremos Y los extremos Son peligrosos El estoico Es la persona Que es repelente Al dolor Que dice Ay hermano Usted No tiene fe Usted no tiene que llorar Usted no tiene que sufrir No estoy hablando De ser estoico De ser repelente Al dolor Y que nada Que le pase a usted Cosas y que no le afecte Que no lo muevan El profeta Está escuchando Está viendo Y se estremece Emocionalmente Él está compungido Él dice Wow Viene esto Y no hay manera De evitarlo Tampoco estoy hablando El otro extremo De que nuestras emociones Hermano Dejar Que todo lo que pase Nos afecte Y nos mueva Nos mueva De nuestra fe De nuestra confianza De nuestra dependencia De Dios Los dos extremos Son peligrosos No sentir nada Y que usted diga Oh es que a usted Le hace falta fe Pastor Realmente el pueblo De Dios Muchos han hablado De esa forma Y ya se fueron Con el Señor Dijeron No es que ese virus Es inventado Es política Es bla 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 Les pegó A Dios No estoy hablando De que no hay nada Que te mueva Hermano Nuestros pastores Pasaron por eso Y no me va a usted Decir que nuestros pastores Son faltos de fe Tampoco estoy hablando De que ellos Se dieron a la emoción Y se terminó No todo La iglesia oró Se mantuvieron fuertes Y aquí están Con nosotros ¿Qué hacemos? Cuando la emoción Quiere controlarnos Cuando las circunstancias Nos abrazan De tal forma Que queremos O sentimos Hundirnos Entonces ¿Cómo te mantienes De pie Como persona Como familia Como un creyente Hermano Agradecido A Dios Primero Abacú Describe Este escenario Catastrófico Escuche La higuera Las uvas Y el olivo Es una Es una fruta Que tarda De tres a cinco años Para producir Los tres árboles Que él mira Mira la higuera Mira las uvas Y mira el olivo Y dice Aunque 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 Estos tres árboles No den Su fruto Para nosotros Recibir fruto De estos tres árboles Requiere Un compromiso A largo plazo Escúcheme Un compromiso A largo plazo El agricultor Siembra esta higuera Siembra esta uva Siembra el olivo Y tiene que esperar Tiene que confiar Que la lluvia va a venir Tiene que Darle tierrita Alrededor Darle fertilizante Chequear Constantemente Que esta planta Este creciendo No tenga Ninguna Plaga Que la pueda Destruir Y él Dios le muestra Sabes que La higuera La uva Y el olivo No van a dar Fruto Va a haber Caos Va a haber Carencia Va a haber Necesidad A un alto nivel Y él comienza A expresarse Sin embargo La esperanza Del agricultor Agricultor Es el retorno De su inversión Todo agricultor Siembra Para cosechar Diga amén Usted no siembra Algo A ver Que tal Le va Esta plantita No Usted la siembra Porque quiere Disfrutar De ese Tomatito De ese Jitomate De esos De esos Los mexicanos No tenemos Ningún otro Fruto Pero puros Chilitos Ahí en la yarda Aleluya Que flores Que plantas Que de chiles Él camina Por los sembradíos Y se da cuenta Que no hay señal De fruto No hay señal De fruto Y no solamente Eso Dice En el versículo 17 Las ovejas Sean quitadas De la majada Las ovejas Ha sido Siempre un animalito Que es Esencial En el área En medio oriente Esencial Esencial No solamente Eso Y no haya Vacas En los corrales No solamente La agricultura Pero la ganadería No va a haber Nada Era el sustento De aquel entonces Era lo más fuerte Era una columna Para el pueblo De Israel Y Dios Le muestra Al profeta Todo esto Se terminará No habrá En estos Próximos años No habrá Alimento No habrá Producto De la higuera Del olivo Y de la vid No habrá No habrán ovejas No habrá vaca No habrá leche No habrá alimento Para la Para las familias Por eso Entonces El profeta De su interior Está tratando De narrar Lo que está viendo Y él dice Aunque la higuera No de higos Y aunque la vid No de uvas Y dice también Aunque el olivo No de su fruto Y no haya ovejas Y no haya vacas Y no haya Como estar agradecido Enfrentando hermano Una crisis mundial Como pasamos Por esto Número uno Recuerde Que todo Está En las manos De Dios Todo Mi querido Todo está En las manos Del Señor No hay nadie Que pueda controlar Si hay hombres Que son De gran poder De gran alcance Económico Político Social Lo que usted Quiera mencionar Pero el que está En control Dios Usándolos A ellos Es Dios El profeta Ezequiel El profeta Ezequiel Capítulo 1 Está en una visión De los cuatro seres Vivientes Estos cuatro seres Vivientes Se acercan A alguien Que está sentado En el trono De repente Aparece una rueda Sobre la tierra Y a medida Que el Espíritu Santo Los guía La rueda Se mueve para allá Y los cuatro seres Vivientes Se mueven Se mueven ¿Qué significa esto? Hermano Es que Dios Controla Todos los movimientos De la tierra Todos No importa Lo que pasó Hace cien años Hace cincuenta Hace diez Hace cinco Hace un año Hoy día Lo que esté sucediendo Dios Está sentado En su trono Dios Está sentado En su trono ¿Cómo puede usted Y yo ser Un hogar Una persona Un creyente Un joven Un niño Agradecido con Dios Porque usted Realiza Afirma Usted camina En esta palabra De que Dios Tiene el control De todo No hay nada Que pase Desapercibido De su presencia Tal vez usted Está enfrentando Una prueba De salud Y es real Tal vez hermano Es fácil Para mí decirle Todo va a estar bien Pero usted sabe Que no todo va a estar bien Usted sabe Que va a haber Pérdida Que no va a haber No va a haber abundancia Que no va a haber esto O aquello Tal vez usted Está enfrentando Un problema crónico Un problema Normal hermano De nuestros cambios De edad Y usted dice Ay pastor Este lado Como me duele Ahora no me dolía Pues es que ya Pasamos de los 50 Vamos al doctor Right pastor Y el pastor dice Bueno es que de acuerdo A tu edad I know pastor Hey Él Le molesta Tanto Esa palabra No este doctor Siempre me dice Que de acuerdo A mi edad Y tal vez usted Está llegando ahí Como a la edad Del pastor Marcos Y dice Ah ya Comenzaron Los achaques Pastor Tal vez está Enfrentando Una prueba De eso Tal vez hermano Alguien que nació Aquí no sabe De lo que voy a hablar Ahorita Pero usted y yo Que venimos de otros Países Que tenemos que Trabajar Sin identidad Que tenemos que Echarle ganas No entendemos el idioma Pero ahí no la inventamos Amén Que tenemos que Trabajar todos los días No sabemos si mañana Nos sacan O nos traen O no sé No sé Pero sabe que Tal vez estás Enfrentando problemas Migratorios No te sueltes De la mano de Dios No pierdas la fe No pierdas la esperanza Porque Dios Es el Dios De los Estados Unidos De Norteamérica Pero es el Dios De México De Guatemala Del Salvador De Honduras Él es el Dios Todo poderoso Que gobierna Toda la tierra Diga amén Si Él te ha suplido Aquí Te va a suplir Allá Si Él es su voluntad Y si no Él va a poner todo Para que tú estés bien Tu familia esté bien Yo soy Un testimonio real De eso Lágrimas Lágrimas Pero Dios Es fiel Encárgate De servirle a Dios Y Dios Se encarga De tus problemas Dale todo a Dios Y Dios Hermano Va a arreglar Lo que tenga Que arreglar Oh pastor No vale la pena Servir a Dios Mire Quiere uno Servir a Dios Y las cosas Se complican Oh a veces Si pero Mantente fiel Sirviéndole a Dios Mantente fiel Dándole a Dios Lo que es de Dios Mantente fiel Hermano Enseñándole a tus hijos Respaldando a tu esposo Respaldando a tu esposa Sirviendo en la iglesia Hablándole a la gente De Cristo Sirviendo en tu comunidad Ocúpate de lo de Dios Y Dios se ocupará De lo tuyo Dale un aplauso A él En esta mañana Dios está en control Hermano De todo Aún en la gran tribulación Dice Ah es que Pastor en la gran tribulación El enemigo El anticristo No Dios Dios es el que le muestra A Juan Los caballos que vienen Caballo amarillo El caballo negro El caballo blanco Dios es el que envía Los caballos Dios es el que está En control Dice Apocalipsis Él está sentado En su trono Él no está nervioso Comiéndose las uñas O quebrándose los dedos Dice oh my God Me salió No sé de dónde Él no está nervioso Diciendo hoy Ahora cómo hago Qué hago Qué digo Esto se salió Del control Esta pandemia Me tiene vuelto Loco No Él está sentado En su trono Lo cree ¿A poco Usted piensa Que él no sabe Lo que usted está pasando Dice no Pastor Esto es un caos Esto de ser cristiano No sirve Bueno no serviremos Nosotros Pero él está Sentado en su trono Él está sentado En su trono Él tiene todo Bajo control La Biblia dice Que él Junta con tres Dedos El polvo De la tierra Y usted dice Ay mi Diosito No diga más Mi Diosito Seguimos a un Dios Grande, poderoso Fuerte Soberano A un Dios Que gobierna A un Dios Que cabalga Sobre los cielos A un Dios Que está en control De nuestro sistema Planetario Y todos los sistemas De todas las galaxias De todo el universo Él dice Y se hace Él ordena Y las cosas suceden Él es el Dios Tuyo El que te guarda Y el que te mantiene Firme Número dos Recuerda Que el Dios Que controla Todo esto Que acabo de decir Es tu padre Mi padre falleció Hace Seis años Y se siente feo Cuando un padre Y una madre Fallece Pero sabe que Yo tengo un padre Que nunca va a morir Yo tengo un padre Que no me desampara 24 7 Está conmigo Padre que me ama Padre que me dice Todos los días Yo estoy contigo No temas Un padre que te dice Sabes que Vendrán problemas Vendrán luchas Vendrán pruebas Pero no temas Yo estoy contigo Un padre que te dice La economía estará mal O el mundo Estará anunciando Algo catastrófico Algo pandémico Algo Pero no Te preocupes Yo estoy contigo Él es el padre De las luces Diga amén Él es el El dador De toda buena Dádiva Y todo don Perfecto Él es el que Hace salir el sol Sobre justos e injustos Él es el que Te cuida El que te da Aliento de vida Mientras duermes Él es el que Tú te acuestas Y ya como que El subconsciente Se duerme también Y tú dices Ay desperté otra vez Él es el que Te da la vida Él es el que Te hace levantar Con nuevas fuerzas Todos los días El que te mantiene Firme El que te ha El que ha puesto Su mano Sobre tu vida Sobre tu familia Sobre tus hijos Sobre tus nietos Él es el que Tiene buenos planes Planes de bien Y no de mal Para tu vida Oh Él te sostendrá Con su diestra Dice su palabra Él no te dejará Avergonzado Hermano, hermana No temas Dice Isaías Porque yo Soy tu Dios No desmayes Porque yo Estoy Contigo Dale fuerte Ese aplauso Al Señor Él es tu Dios Él es tu Padre No permitas Que las circunstancias Te abracen Te aprecen Salmo 116 Versículo 7 Dice que Mi alma Descanse nuevamente Porque el Señor Ha sido bueno Conmigo Oh Dile a tu alma Como el Rey David Alma mía Alaba A Jehová Y no olvides Ninguno De sus beneficios Sabes que Él no te dejó Ayer Él no te dejará Hoy No te dejará Mañana No importa Que el doctor Diga No hay remedio Pablo dice Si vivo Es para Cristo Y si muero Es para Cristo No te amedrentes No dejes que tu alma Controle tus emociones Mantente firme Parado en la roca Dile a tu alma Dios Ha sido bueno Conmigo Muchos no le hemos Servido No le hemos amado Como deberíamos Pero aún así Dios Ha sido bueno Contigo Dios ha sido bueno Templo Calvario Dios ha sido bueno Y no nos ha pagado Conforme a nuestras obras Él te ha bendecido Él te ha cuidado Él te ha proveído Él está enviando Está preparando Un escenario Donde Él derramará Su espíritu Sobre toda carne Templo Calvario Prepárate Porque después De esta lamentación Viene avivamiento Para nuestra ciudad Las puertas Del santuario Serán restauradas Los levitas Serán puestos A desempeñar Su trabajo Que honra al Señor Dios está trayendo Un limpiamento Está trayendo hermano Un avivamiento Personal En cada corazón Pastor Lee Dios le ha dado Palabra A usted directamente Santa Ana Y la cámara De comercio De esta ciudad Del condado De Orange Será estremecida Yo dije una palabra Hace ocho días Lo que no es Va a caer Y lo que es Será fortalecido El que tiene cinco talentos Se le será dado más Porque lo ha multiplicado Porque ha sido fiel a Dios Salmo 47 Verso 7 Dice Porque Dios es el Rey De toda la tierra Cantar con inteligencia Dios es el Rey De toda la tierra No es el El Rey Carlos O la Reina Isabel No No es este O aquel Dios es el Rey De toda la tierra Hebreos 16 25 Hechos 16 25 Pero a medianoche Orando Pablo y Silas Cantaban himnos A Dios Y los presos Los oían Es fácil cantar a Dios Cuando todo va bien Pero iglesia Hay una alabanza Hay un aroma especial Que cuando en medio De la prueba Tú alabas a Dios En medio del problema En medio de la crisis En medio de la pérdida Tú dices Señor Hoy duele Si duele Pero tú eres bueno Y tu misericordia Es para siempre Estoy agradecido contigo Imagínese Pablo Pedro y Silas Están ahí Alabando Y orando a Dios Yo no sé Si cantaban en Do En Re En Mi O en Sol No había Ni un guitarrista Como este Nice background Que tengo con esta música Gracias bro Me está inspirando más Él subió Para que me pare Pero no voy a parar Voy a seguir Pedro y Silas Están alabando a Dios Sin piano Sin nada Los han azotado Tienen grillos En las manos No los grillos Que hacen Esos grillos Que aprietan Están en un cepo Y están cantando Están cantando Y es una alabanza Que subió al cielo Y es una alabanza Que va a traer Nuevos convertidos Los presos Dicen Están cantando Si Pero no es a los que Acaban de Maltratar Y Si ellos son Pero estos Quienes son De donde vienen Pues van a Templo Calvario Yo no sé Dicen que es una iglesia Que Dios está bendiciendo Y dice la palabra Que vino un terremoto Un ángel del Señor Vino Tembló ese lugar Y las puertas De los que estaban presos Se abrieron Los grillos Se cayeron Y fueron libres Termino con esto Recuerda Que tu miedo O tus miedos Te han traído Muchos problemas Innecesarios No temas Estar agradecido Con Dios No es no tener miedo Pero Es confiar en Él Es confiar en Dios Isaías 51 13 Y ya te has olvidado De Jehová tu Hacedor Que extendió Los cielos Y fundó La tierra Y todo El día Temiste Continuamente Del furor Del que aflige Cuando se disponía Para destruirte Y Dios le dice Pero en donde Está el furor Del que te aflige Préstame su atención Por los próximos Dos minutitos Termino Dios le está diciendo Tenías temor Estabas como amedrantado No te desenvolviste No No planeaste No te moviste En la dirección Que yo te guiaba Porque pensaste Que venía destrucción Ahí venía el enemigo Y Dios le dice Y donde está No vino No llegó No pasó Porque yo te protegí Estabas lleno de temor De miedo Porque pensaste Que llegaba Que llegaba Y no llegó Dios dice Donde está Se fue Tus miedos Y mis miedos Nunca nos han traído Buenos resultados Así que Confiemos en Dios Según el Corintios Dice que estamos Atribulados en todo Más no angustiados En apuros Más no desesperados Perseguidos Más no desamparados Derribados Pero no destruidos Póngase de pie Iglesia Tal vez estás Confrontando Problema Carencia Situación Pero sabes que Estamos de pie En el nombre De Jesús Porque Él es fiel Porque Él es bueno Porque Él ha prometido Nunca dejarte Y nunca desampararte Vas a ser afectado Sí Humanamente Sí Pero sabes que Estamos en Cristo Jesús Y Él es Nuestra esperanza Él es nuestra torre fuerte Él es nuestra confianza Y en su nombre Tenemos victoria Dele ese aplauso Al Señor Aleluya 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 Gracias Jesús Porque tú no desamparas Porque tú no desamparas A tus hijos Porque tú estás en control De esta familia De esta familia De esta De esta De esta De allá atrás De aquella De esta De esta De esta Y de todo Templo Calvario Dios les bendiga Pastor Danny Que tú no desamparas Que tú no desamparas